¡Viva, viva, viva! ¡Arriba la navidad! ¡Un pedazo de equipo! ¡Esto sí que es! ¡Un pedazo de equipo! ¡Esto sí que es! ¡Un pedazo de equipo! ¡Esta no es ni y oye! ¡Esta no es ni y oye! ¡Esta no es ni y oye! ¡Lanzo es ni y oye! Campeón, 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 campeón Campeón, 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 campeón